Muy buenos días a todos Acá cocinando algo para el estómago Estamos preparando bastante demasiado para nuestro desayuno, almuerzo y cena Así que en esta oportunidad necesitamos este tipo de utensilios Para poder preparar nuestro machacao de uyuco con papa, habas Y otros ingredientes secretos del chef Así entonces, así se prepara el machacao de lizas Un gusto de saludarlos a todos los que nos están mirando Hasta la próxima, que tengan un hermoso día Chao